Ni un carro viejo le ha quedado mis huesos pa' tirar del alma Solo una yunta de luces Tus ojitos Vuelven apretadas en un perfume de llover Vuelven crudas guachas las coplitas que recé Versos pa'l fogón y un puñado de piel descarriada Pa'l candil pesao' de las distancias sin moler Vuelven dulces brasas tus ojito en cascabel Lunas pa'l amor Fuegos pa' encender En el alma La luz encarna Papas igual Al verso que arde al volver La luz encarna de piel descarriada Ese griterio de dulzuras que bebí Cuando tu mirada hincó sus uñas en el tapiz Como un animal libre pa' latir Fuego y alma Fuego y alma La luz encarna Papas igual A un verso en llamas La luz encarna de piel descarriada La luz encarna de piel descarriada La luz encarna de piel descarriada Gracias por ver el video.